En J.R. Torres Fotografía, contamos con fotografía y video creativos para 15 años y bodas, porque creemos que ese recuerdo debe quedar plasmado con una excelente calidad. Contamos con diferentes paquetes ajustados a tu presupuesto. Trabajamos a tres cámaras de video y un dron. Agenda una cita al 405-473-8211. Búsquenos en Facebook J.R. Torres Fotografía o visita nuestro sitio web www.jrtorresfotografía.com 473-8211 Somos La Diferencia